Y es la nueva reina departamental de la vendimia por el año 2011 María Celina Tapia Ella tiene 19 años 1 metro 78 en su estatura Sus cabellos castaños, ojos marrones Cursa la carrera de abogacía Fue elegida el 18 de diciembre Y su fiesta se llamó Cosechas de Esperanza Y cómo cosechó, ¿eh? Increíble La que más fotos cosechó esta noche María Celina Tapia La nueva reina de la vendimia será coronada por María Elisa González de Félix Y la reina de Macando Comunidad de hoy Festeja su boda de oro como reina Isabel Bolvano Ya San Rafael tiene su nueva soberana Qué maravillosa noche Y estábamos esperando este gran momento De conocer quién nos representará a los demás